Buenas tardes. Mucha atención porque ante la oportuna decisión del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria, el paro nacional en Colombia se ha dado por finalizado. Ya no hay manifestaciones en las calles de Colombia. Como podemos ver en las imágenes, en las plazas principales quedan a lo sumo 25 o 30 personas quienes ya recogen sus banderines para regresar felices a su hogar. Ante el voluntario anuncio del honorable presidente Iván Duque, los manifestantes regresaron a sus casas felices, emocionados, como podemos ver, aplaudiendo al gobierno. Fue tanta la emoción de los protestantes como el caso de esta jovencita quien sufrió un ataque de epilepsia. Afortunadamente estaban allí los héroes de la patria para prestarle los primeros auxilios y entre sus brazos protegerla y brindarle masajes para que no se tragara la lengua. Y nos despedimos con esta linda postal para el recuerdo, con la policía del ESMAD despidiendo a los manifestantes en su retorno a casa con estos zancochos comunitarios y juegos pirotécnicos, ante la triste posibilidad de que quizás nunca más se van a ver cara a cara con sus amigos los protestantes. Este es un noticiero imparcial y lo único que nos interesa es informar.